ant hormiga ant hormiga ant hormiga ant hormiga bear oso bear oso bear oso bear oso cat gato cat gato cat gato cat gato dog perro perro dog perro perro cow vaca cow vaca cow vaca cow vaca box zorro box zorro frog rana frog rana oars oars caballo oars caballo oars caballo oars caballo lion 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 leon Mouse, ratón, mouse, ratón, mouse, ratón, mouse, ratón. Ant, hormiga, ant, hormiga. Bear, oso, bear. Oso, cat, gato, cat, gato. Dog, perro, dog, perro. Cow, vaca, cow, vaca. Box, zorro. Frog, rana. Horse, caballo. Oars, caballo. Lion, león. Lion, león. Mouse, ratón. Mouse, ratón. Peek, cerdo. Peek, cerdo. Peek, cerdo. Peek, cerdo. Papi, perrito. Papi, perrito. Papi, perrito. Papi, perrito. rabbit, conejo, rabbit, conejo rabbit, conejo, rabbit, conejo tiger, tigre, tiger, tigre, tiger, tigre tigre. Zebra. 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 Classroom. Salón de clases. Classroom. Salón de clases. Classroom. Salón de clases. Classroom, salón de clases, book, libro, book, libro, book, libro, book, libro. Clock, reloj, clock, reloj, clock, reloj, desk, escritorio, desk, escritorio, desk, escritorio, desk, Escritorio. Door. Puerta. Door. Puerta. Door. Puerta. Door. Puerta. Pig. Cerdo. Pig. Cerdo. Puppy. Perrito. Puppy. Perrito. Rabbit. Conejo. Rabbit. Conejo. Tiger. Tigre. Tiger. Tigre. Zebra. 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 Classroom. Salón de clases. Classroom. Salón de clases. Book. Libro. Book. Libro. Clock. Clock. Reloj. Clock. Reloj. Desk. Escritorio. Desk. Escritorio. Door. Puerta. Puerta. Door. Puerta. Lower. Piso. Lower. Piso. Lower. Piso. Flower. 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 Flor. Flour. Friend. Amigo. Friend. Amigo. Friend. Amigo. amigo, friend, amigo, lesson, lección, lesson, lección, lesson, lección, lesson, lección. Chalk, tiza, chalk, tiza, chalk, tiza. Chalk, tiza, student, estudiante, student, estudiante, student, estudiante. Chair, silla, chair, silla, chair, silla. Body, cuerpo, body, cuerpo, body, cuerpo. Body, cuerpo. And, mano, and, mano, and, mano. Hand, mano, finger, dedo, finger, dedo. Finger, dedo, finger, dedo. Lower, piso, lower, piso. Flower, flor, flower, flor. Friend, amigo, friend, amigo, friend, amigo. Lesson, lección, lesson, lección. Chalk, tiza, chalk, tiza. Student, estudiante, student, estudiante. Chair, silla, chair, silla. Chair, silla. Body, cuerpo, body, cuerpo. Hand, mano, hand, mano. Finger, dedo, finger, dedo. Arm, brazo, arm, brazo. Arm, brazo. Leg, pierna, leg, pierna. Foot, pie, foot, pie. Face, cara, face, cara. Eye, ojo, eye, ojo, eye, ojo. Nose, nariz, nose, nariz. Ear, oreja, ear, oreja. Ear, oreja. Mouth, boca, mouth, boca. boca neck cuello neck cuello neck cuello ood comida ood comida ood comida food comida arm brazo arm brazo leg pierna leg pierna foot pie foot pie face cara face cara eye ojo eye ojo nose nariz nose nariz ear oreja ear oreja mouth boca mouth boca neck cuello neck cuello ood comida ood comida beef carne de vaca beef carne de vaca beef carne de vaca beef carne de vaca bread jumpan bread jumpan bread jumpan bread jumpan c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Egg, huevo, egg, huevo, egg, huevo. ish, pez, ish, pez, ish, pez. Jam, mermelada. Jam, mermelada. Jam, mermelada. Jam, mermelada. potato, patata, potato, patata, potato, patata, potato, patata. rice, harroz, rice, harroz, rice, harroz, rice, harroz, rice, harroz. sugar, azúcar, sugar, azúcar, azúcar, sugar, azúcar beef, carne de vaca, beef, carne de vaca bread, jumpan, bread, jumpan candy, caramelo, candy, caramelo chicken, pollo, chicken, pollo egg, huevo, egg, huevo fish, pez, fish, pez jam, mermelada, jam, mermelada potato, patata, potato, patata rice, arroz, rice, arroz sugar, azúcar, sugar, azúcar water, agua, water, agua water, agua, water, agua water, agua milk, leche milk, leche milk, leche milk, leche open, abierto open, abierto open, abierto close, cerrar close, cerrar close, cerrar close, cerrar come come ven come ven ven come ven go ir go ir go ir go ir go ir Mira, look, mira, look, mira See, ver, see, ver, see, ver See, ver, watch, reloj, watch, reloj Watch, reloj, watch, reloj Listen, escucha, listen, escucha, listen, escucha Water, agua, water Agua Milk, leche, milk Open, abierto Open, abierto Close, cerrar Close, cerrar Come, ven Come, ven Go, ir Go, ir Look, mira Look, mira Look, mira See, ver See, ver See, ver See, ver Watch, reloj Watch, reloj Watch, reloj Listen, escucha, listen, escucha Listen, escucha Say, decir Say, decir Say, decir Say, decir Tell Tell Contar Tell Contar Tell Contar fit, sentar fit, sentar stand, estar begin, empezar start, comienzo start, comienzo start, comienzo start, comienzo start, comienzo call, llamada call, llamada call, llamada call, llamada do, hacer do, hacer do, hacer do, hacer help, ayuda help, ayuda help, ayuda help, ayuda help, ayuda no, saber no, saber no, saber no, saber say say decir say decir tell contar tell tell contar sit sentar sit sentar stand estar stand estar begin begin empezar begin empezar start comienzo start comienzo call llamada call llamada do do hacer do hacer help ayuda help ayuda no saber no saber make hacer make hacer make hacer make hacer boil hervir boil hervir boil hervir boil hervir bake hornear bake hornear bake hornear bake hornear fry freir fry, freír, fry, freír, fry, freír want, querer, want, querer, want, querer have, tener, have, tener buy, comprar, buy, comprar buy, comprar, buy, comprar wake, caminar run, correr, run, correr run, correr, run, correr jump, saltar jump, saltar make, hacer boil, hervir, boil, hervir bake, hornear, bake, hornear fry, freír, fry, freír want, querer, want, querer have, have, tener have, tener buy, comprar buy, comprar wake, caminar wake, caminar run, correr run, correr run, correr jump, jump jump, saltar dance, danza play, jugar play, jugar catch, captura sing, canta sing, canta swim, nadar swim, nadar swim, nadar cut, cortar cut, cortar draw, dibujar draw, dibujar draw, dibujar touch, toque touch, toque touch, toque touch, toque fry, llorar fry, llorar fry, llorar fry, llorar fry, llorar like, me gusta like, me gusta like, me gusta like, me gusta dance, danza dance, danza dance, danza play, jugar play, jugar play, jugar catch, captura catch, captura catch, captura nadar, nadar nadar cut, cortar cut, contar cut, empree draw, dibujar draw, dibujar touch, toque, 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 fry, llorar, fry, llorar, like, me gusta, like, me gusta, thank, gracias, bank, gracias, bank, gracias, bank, gracias, meet, reunirse, meet, reunirse, meet, reunirse, meet, reunirse, wash, lavar, wash, lavar, wash, lavar, wear, vestir, wear, vestir, wear, wear, vestir, fly, volar, fly, volar, fly, volar, wait, espere, wait, espere, wait, wait, espere, wait, espere, stop, detener, stop, detener, stop, detener, die, morir, die, morir, morir, die, morir, die, morir, tie, corbata, tie, corbata, tie, corbata, tie, corbata, Live. Vivir. Live. Vivir. Live. Vivir. Live. Vivir. Bank. Gracias. Bank. Gracias. Meet. Reunirse. Meet. Reunirse. Wash. Lavar. Wash. Lavar. Wear. Vestir. Wear. Vestir. Fly. Volar. Fly. Volar. Wait. Espere. Wait. Espere. Stop. Detener. Stop. Detener. Die. Morir. Die. Morir. Tie. Corbata. Tie. Corbata. Live. Vivir. Live. Vivir. After. Después. After. Después. After. Después. After. Después. After. Again. Otra vez. Again. Otra vez. Again. Otra vez. Again. By. Por. By. By. Por. By. By. Down. Abajo. Down. Abajo. Down. Abajo. Down. Abajo. Early. Temprano. Early. Temprano. Early. Temprano. Early. Temprano. Now. Ahora. Now. Ahora. Now. Out. Afuera. Out. Afuera. Out. Afuera. Out. Afuera. Very. Muy. Very. Muy. Very. Muy. When. Cuando. When. Cuando. When. Cuando. When. Cuando. Where. ¿Dónde? Where. ¿Dónde? Where. ¿Dónde? Where. ¿Dónde? After. Después. After. Después. Again. Otra vez. Again. Otra vez. By. Por. By. Por. Down. Abajo. Down. Abajo. Early. Temprano. Early. Temprano. Now. Ahora. Now. Ahora. Out. Afuera. Out. Afuera. Out. Afuera. Very. Muy. Very. Muy. When. When. Cuando. When. Cuando. When. Cuando. Where. When. When. At. A. At. A. At. A. At. A. At. A. At. A. In. in on happy feliz happy feliz happy feliz happy feliz glad alegre glad alegre glad alegre glad alegre nice agradable nice agradable nice agradable nice agradable cold 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 cool guay cool guay cool guay cool guay hot caliente hot caliente hot caliente hot caliente warm calentar warm calentar warm 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 calentar at 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 a in 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 on in en Happy. Feliz. Happy. Feliz. Glad. Alegre. Glad. Alegre. Nice. Agradable. Nice. Agradable. Cold. Frío. Cold. Frío. Cool. Guay. Cool. Guay. Hot. Caliente. Hot. Caliente. Warm. Calentar. Warm. Calentar. Sweet. Dulce. Sweet. Dulce. Sweet. Dulce. Sweet. Dulce. Big. Grande. Big. Grande. Big. Grande. Big. Grande. Small. Pequeña. Small. Pequeña. Small. Pequeña. Small. Pequeña. Clean. Limpiar. Clean. Limpiar. Clean. Limpiar. Clean. Limpiar. Clean. Limpiar. dirty, sucio, dirty, sucio, dirty, sucio, dirty, sucio, dry, seco, dry, seco, dry, seco, wet, mojado. Wet. Mojado. Wet. Mojado. Fast. Rápido. Fast. Rápido. Fast. Rápido. Fast. Rápido. Slow. Lento. Slow. Lento. Slow. Lento. Good. Bueno. Good. Bueno. Good. Bueno. Sweet. Dulce. Sweet. Dulce. Big. Grande. Big. Grande. Small. Pequeña. Small. Pequeña. Clean. Limpiar. Clean. Limpiar. Dirty. Sucio. Dirty. Sucio. Dry. Seco. Dry. Seco. Wet. Mojado. Wet. Mojado. Fast. Rápido. Fast. Rápido. Slow. Lento. Slow. Lento. Good. Bueno. Good. Bueno. Bad. Malo. Bad. Malo. Bad. Malo. Bad. Malo. Bad. Malo. easy, fácil high, alto high, alto low, bajo low, bajo low, bajo long, largo long, largo old, antiguo old, antiguo young, joven young, joven poor, pobre poor, pobre poor, pobre bad, malo hard, difícil easy, fácil high, alto high, alto low, bajo low, bajo long, largo short, short short, corto old, antiguo old, antiguo young, joven young, joven poor, pobre poor, pobre rich, rico rich, rico rich, rico rich, rico green, verde green, verde green, verde green, verde red, rojo red, rojo red, rojo red, rojo red, rojo yellow, amarillo yellow, amarillo yellow, amarillo yellow, amarillo black, negro black, negro black, negro black, negro black, negro blue, azul blue, azul blue, azul blue, azul blue, azul elephant 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 goat, cabra, goat, cabra duck, pato, duck, pato duck, pato, duck, pato rich, rico, rich, rico green, verde, green, verde red, rojo, red, rojo yellow, amarillo, yellow, amarillo black, negro, black, negro blue, azul, blue, azul dolphin, delfin, dolphin, delfin elephant, elefante, elephant, elefante goat, cabra, goat, cabra duck, pato, duck, pato snake, serpiente snake, serpiente snake, serpiente snake, serpiente chest, pecho chest, pecho chest, pecho chest, pecho shoulder, hombro shoulder, hombro shoulder, hombro shoulder, hombro thumb, pulgar thumb, pulgar toe dedo del pie toe dedo del pie toe toe dedo del pie toe dedo del pie tooth diente tooth diente tooth diente tooth diente stomach 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 knee knee rodilla knee knee rodilla knee knee rodilla knee rodilla rodilla knee back back elbow snake chest shoulder 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 pulgar thumb pulgar toe dedo del pie toe dedo del pie tooth diente tooth diente stomach estomago stomach estomago kneel rodilla rodilla kneel rodilla back atrás back back elbow codo elbow codo job trabajo job trabajo job trabajo job trabajo nurse enfermera nurse enfermera nurse enfermera nurse enfermera dentist dentista dentist dentista 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 Teacher Profesor Teacher Profesor Teacher Profesor Teacher Profesor Firefighter Bombero Firefighter Bombero Firefighter Bombero Firefighter Bombero Family Familia Family Familia Family Familia Family Familia Father Padre Father Padre 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 Mother Madre Mother Madre 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 abuelo 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 abuela abuela grandmother, abuela, job, trabajo, job, trabajo, nurse, enfermera, nurse, enfermera, dentista, 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 teacher, profesor, teacher, profesor, firefighter, bombero, firefighter, bombero, family, familia, family, familia, father, padre, father, padre, mother, madre, mother, madre, grandfather, abuelo, grandfather, abuelo, grandmother, abuela, grandmother, abuela, daughter, hija, daughter, hija, daughter, hija, daughter, hija, daughter, hija, son, hijo, 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 son, aunt, tía uncle, tío uncle, tío nephew, sobrino nephew, sobrino nephew, sobrino nephew, sobrino niece, sobrina niece, sobrina niece, sobrina niece, sobrina bag, bolso bag, bolso bag, bolso bag, bolso pencil, lápiz pencil, lápiz pencil, lápiz pencil, lápiz ruler, regla ruler, regla ruler, regla ruler, regla eraser, borrador eraser, borrador eraser, borrador eraser, borrador borrador daughter, hija daughter, hija son, hijo, son son, hijo son, hijo aunt, tía aunt, tía uncle, tío, nephew, sobrino, nephew, sobrino, niece, sobrina, niece, sobrina. bag, bolso, bag, bolso, pencil, lápiz, pencil, lápiz, ruler, regla, ruler, regla. eraser, borrador, eraser, borrador, notebook, cuaderno, notebook, cuaderno, notebook, notebook, cuaderno, scissors, tijeras, scissors, tijeras, scissors, tijeras, glue, pegamento, glue, pegamento, glue, pegamento. breakfast, desayuno, breakfast, desayuno, breakfast, desayuno. breakfast, desayuno, lunch, almuerzo, lunch, almuerzo, lunch, almuerzo. dinner, cena, dinner, cena, dinner, cena. kitchen, cocina, kitchen, cocina, kitchen, cocina. pork, cerdo, pork, cerdo, pork, cerdo, pork, cerdo, pepper, pimienta, pepper, pimienta, pepper, vegetable, 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 notebook, notebook, cuaderno, scissors, tijeras, scissors, tijeras, glue, pegamento, glue, pegamento. breakfast, desayuno, breakfast, desayuno, lunch, almuerzo, lunch, almuerzo, dinner, cena, dinner, cena. kitchen, cocina, kitchen, cocina. pork, cerdo, pork, cerdo. pepper, pimienta, pepper, pimienta. vegetable, vegetal, vegetable, vegetal. sandwich, 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 sandwich. Sandwich. Ork. Tenedor. Ork. Tenedor. Ork. Tenedor. Ork. Tenedor. Knife. Cuchillo. Knife. Cuchillo. Knife. Cuchillo. Knife. Cuchillo. Plate. Plato. Plate. Plato. Plato. Plate. Plato. Clothes. Ropa. Clothes. Ropa. Clothes. Ropa. Ropa, clothes, ropa, cap, gorra, cap, gorra, cap, gorra. At, sombrero, at, sombrero, at, sombrero. boots, botas, boots, botas, boots, botas. Jacket. Chaqueta. Jacket. Chaqueta. Pants. Pantalones. Pants. Pantalones Pants Pantalones Sandwich 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 Ork Tenedor Ork Tenedor Knife Cuchillo Knife Cuchillo Plate Plato Plate Plato Clothes Ropa Clothes Ropa Cab Gorra Cab Gorra Hat Sombrero Hat Sombrero Boots Botas Boots Botas Jacket Chaqueta Jacket Chaqueta Pants Pantalones Pants Pantalones Skirt Falda Falda Skirt Falda Skirt Falda Skirt Falda Shirt Camisa 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 Bicycle Bicicleta Bicycle Bicicleta. Bicycle. 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 Bicicleta. Soccer. Fútbol. Soccer. Fútbol. Soccer. Fútbol. Béisbol. 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 Béisbol volleyball badminton 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 tennis 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 study estudiar study estudiar study estudiar study estudiar arrive Llegar. Skirt. Falda. Shirt. Camisa. Shirt. Camisa. Bicycle. Bicicleta. Bicycle. Bicicleta. Soccer. Football. Soccer. Football. Baseball. 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 Volleyball. Voleybol. Voleybol. Badminton. 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 Tenis, 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 tenis Study, estudiar, study, estudiar Arrive, llegar, arrive, llegar Inis, terminar Oint, punto, oint, punto, oint, punto Oint, punto, oint, punto Teach, enseñar Teach, enseñar Teach, enseñar Teach, enseñar Teach, enseñar Learn, aprender Learn, aprender Learn, aprender Ask, pedir Ask, pedir Read, leer Read, leer Read, leer Speak, hablar Speak Speak, hablar Speak, hablar Speak, hablar Hablar Terminar Punto Enseñar Learn Aprender Learn Aprender Ask Pedir Ask Pedir Answer Responder Answer Responder Read Ler Read Ler Speak Hablar Speak Hablar Talk Hablar Talk Hablar Write Escribir Write Escribir Think Pensar Think Pensar Think Pensar Pensar Entender Praise Alabanza Praise Alabanza Praise Alabanza Praise Alabanza Rest Descanso Rest Descanso Rest Descanso Rest Descanso Try Try Tratar Try Tratar 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 Use Utilizar Use Utilizar Use. Utilizar. Utilizar. Ring. Anillo. Ring. Anillo. Ring. Anillo. Cook. Cocinar. Cook. Cocinar. Cook. Cocinar. Cook. Cocinar. Chop. Picar. Chop. Picar. Chop. Picar. Picar. Bill. Llenar. Bill. Llenar. Bill. llenar llenar pensar pensar entender entender praise alabanza praise alabanza rest descanso rest descanso try tratar try tratar use utilizar utilizar use utilizar ring anillo ring anillo cook cook cocinar cook cocinar chop picar chop picar bill llen llenar llenar drink beber drink beber drink beber beber Comer, eat, comer, eat, comer, eat, comer. Need, necesitar, count, contar. Count, contar, count, contar, count, contar. Pay, paga, pay, paga, pay, paga, pay, paga. Change, cambio, change. Change, cambio, change. Cambio, give, dar. Give, dar, give, dar. Give, dar. Get, obtener. Get, obtener. Get, obtener. Get, obtener. Borrow, pedir prestado. Borrow, pedir prestado. Borrow, pedir prestado. Borrow, pedir prestado. Sell, vender. Sell, vender. Sell, vender. Drink, beber. Drink, beber. Eat, comer. Eat, comer. Need, necesitar. Need, necesitar. Count, count, contar. Count, count, contar. Pay, paga. Pay, paga. Pay, paga. Change, cambio. Change, cambio. Cambio, cambio. Give, dar. Give, dar. Get, obtener. Get, obtener. Borrow, pedir prestado. Borrow, pedir prestado. Sell, vender. Sell, vender. Enjoy, disfrutar. Enjoy, disfrutar. Enjoy, disfrutar. Enjoy, disfrutar. Paint, pintar. Paint, pintar. Paint, pintar. Paint, pintar. Invite, invitación. 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 Find, encontrar. Bind. Encontrar. Bind. Encontrar. Bind. Encontrar. Pole. Jalar. Pole. Jalar. Pole. Jalar. Pole. Jalar. Push. Empujar. Push. Empujar. Push. Empujar. Push. Empujar. Take. Tomar. Take. Tomar. Take. Tomar. Take. Tomar. Break. Descanso. Break. Descanso. Break. Descanso. Break. Descanso. Switch. Cambiar. Switch. Cambiar. Switch. Cambiar. Switch. Turn, giro, turn, giro, turn, giro. Enjoy, disfrutar, enjoy, disfrutar. Paint, pintar, paint, pintar. Invite, invitación, invite, invitación. Bind, encontrar, bind, encontrar. Pull, jalar, pull, jalar. Push, empujar. Push, empujar. Take, tomar. Take, tomar. Break, descanso. Break, descanso. Switch, cambiar. Switch, cambiar. Turn, giro. Turn, giro. Follow, follow. Seguir. Follow, seguir. Follow, seguir. Follow, seguir. Shout, gritar. Shout, gritar. shout, gritar, shout, gritar, feel, sensación, feel, sensación, feel, sensación, feel, sensación, excuse, excusa, excuse, excusa, excuse, excusa, excuse, excusa oh, esperanza, oh, esperanza oh, esperanza, oh, esperanza worry, preocupación worry preocupación worry preocupación worry preocupación love amor love amor love love amor ate odio ate odio ate odio ate odio smile sonreír smile sonreír smile sonreír smile laugh risa laugh risa risa laugh risa gritar gritar feel sensación feel sensación feel excuse suspensión fuertes nantes stu chemicals love, amor ate, odio smile, sonreír laugh, risa laugh, risa sleep, dormir sleep, dormir sleep, dormir sleep, dormir dream, sueño dream, sueño dream, sueño dream, sueño check, comprobar check, comprobar check, comprobar check, comprobar brush, cepillo brush, cepillo brush, cepillo drive, conducir drive, conducir drive, conducir drive, conducir visit, visit 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 visitar Work. Trabajo. Work. Trabajo. Work. Trabajo. Work. Trabajo. Kill. Matar. Kill. Matar. Kill. Matar. keep, mantener. miss, perder. Dormir. Dream. Sueño. Check. Comprobar. Cepillo. Cepillo. Conducir. Visit. Visitar. Trabajo. Trabajo. Kill. Matar. Kill. Matar. Keep. Mantener. Keep. Mantener. Miss. Perder. Miss. Perder. Pick. Recoger. Pick. Recoger. Pick. Recoger. Put. Poner. Poner Pasar 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 Show Espectáculo Show Espectáculo Show Espectáculo Show Espectáculo Set Conjunto Set Conjunto Set Conjunto Set Conjunto Carry Llevar Carry Llevar Carry Llevar Carry Llevar Meal Correo Meal Correo Meal Correo Meal Correo Send Enviar Enviar Send Enviar Send Enviar Enviar Move Movimiento Move Movimiento Move Movimiento Move Movimiento. Stay. Permanecer. Stay. Permanecer. Stay. Stay. Permanecer. Pick. Recoger. Pick. Recoger. Put. Poner. Put. Poner. Pass. Pasar. Pass. Pasar. Show. Espectáculo. Show. Espectáculo. Set. Conjunto. Set. Conjunto. Carry. Llevar. Carry. Llevar. Mail. Correo. Mail. Correo. Send. Enviar. Send. Enviar. Move. Movimiento. Move. Movimiento. Stay. Permanecer. Stay. Permanecer. Old. Cold. Sostener. Old. Wall. Sostener. Fall. Otoño. Fall. Fall. fall otoño low soplo low soplo low soplo low soplo grow crecer grow crecer grow crecer grow crecer brown marrón brown marrón brown 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 gray gris gray gris gray gris gray gris purple púrpura purple purple púrpura purple púrpura feeling sensación feeling sensación feeling sensación feeling sensación angry enojado angry enojado angry enojado angry enojado sad triste sad triste sad triste sad mad triste old sostener old sostener sostenere fall otoño fall otoño low low soplo low soplo grow crecer grow crecer brown marrón brown marrón gray gris gray gris gray gris purple púrpura purple púrpura feeling sensación feeling sensación angry enojado angry enojado sad triste sad triste triste sorry lo siento sorry lo siento sorry lo siento sorry lo siento weather clima weather clima weather clima weather clima windy ventoso windy ventoso windy ventoso windy ventoso cloudy nublado cloudy nublado cloudy nublado cloudy sour agrio sour agrio sour agrio sour agrio salty 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 salado bitter amargo bitter amargo bitter amargo 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 alone solo alone solo alone solo alone solo beautiful beautiful hermoso beautiful hermoso beautiful hermoso pretty bonita pretty bonita pretty Bonita Pretty Bonita Sorry Lo siento Sorry Lo siento Weather Clima Weather Clima Windy Ventoso Windy Ventoso Cloudy Nublado Cloudy Nublado Sour Agrio Sour Agrio Salty Salado Salty Salado Bitter Amargo Bitter Amargo Alone Solo Alone Solo Beautiful Beautiful Hermoso Beautiful Hermoso Hermoso Pretty Bonita Pretty Bonita Ugly Ugly Feo Ugly Feo Ugly Feo Ugly Feo Feo Hungry Hambriento Hungry Hambriento Hungry Hambriento Hungry Hambriento Poe Poe completo Poe Completo Poe completo Poe Poe Completo Poe Expensive Costoso Expensive Costoso Expensive Costoso Expensive Costoso Cheap Barato Cheap Barato Cheap Barato Cheap Barato Absent Ausente Absent Ausente Absent Ausente Absent Ausente Present Presente Present Presente Present 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 Great Genial Great. Genial. Great. Genial. Great. Genial. Quick. Rápido. Quick. Rápido. Quick. Rápido. Right. Correcto. Right. Correcto. Right. Correcto. Right. Correcto. Ugly. Feo. Ugly. Feo. Hungry. Hambriento. Hungry. Hambriento. Pou. Completo. Pou. Completo. Expensive. Costoso. Expensive. Costoso. Cheap. Barato. Cheap. Barato. Absent. Ausente. Absent. Ausente. Present. 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 Presente. Great. Genial. Great. Genial. Quick. Rápido. Quick. Rápido. Right. Correcto. Right. Correcto. Round. Redondo. Round. Redondo. Round. Redondo. Round. Redondo. Ill. Enfermo. Ill. Enfermo. Ill. Enfermo. Ill. Enfermo. Ill. Enfermo. Sick. Enfermos. Sick. Enfermo. Just. Solo. 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 safe thirsty sediento thick grueso thick grueso thick grueso thin delgado thin delgado thin delgado thin delgado weak round redondo round redondo ill ill enfermo ill enfermo sick sick enfermos sick enfermos just solo just solo safe safe seguro safe seguro thirsty sediento thirsty sediento thick grueso thick grueso thick thin delgado thin delgado weak weak débiles weak débiles strong fuerte strong fuerte both 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 ambos across across a través de across a través de across a través de across a través de around alrededor around alrededor 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 backward hacia atrás backward hacia atrás backward hacia atrás backward hacia atrás detrás detrás tal vez tal vez nunca nunca quite bastante quite bastante quite bastante together juntos together juntos together juntos before antes de before antes de Antes de Ambos Across A través de Around Alrededor Around Alrededor Backward Hacia atrás Backward Hacia atrás Behind Detrás Behind Detrás Maybe Tal vez Maybe Tal vez Never Nunca Never Nunca Quite Bastante Quite Bastante Together Juntos Together Juntos Before Antes de Before Antes de Pas Do To Find 今日 You Too T